Desde el 1 de junio hasta el 10 de septiembre se han capturado en promedio 123 personas por día. El 68% de estas fueron detenciones en flagrancia, es decir, inmediato al cometimiento de un delito. Las capturas masivas tienen a los defensores públicos lidiando con una sobrecarga laboral, dice la Procuradora General de la República. A partir del plan Cuscatlán han habido miles de privaciones de libertad. Estas privaciones de libertad tendrán que ser asistidas a través de una defensa, va a tener que darse continuidad en trámites procesales y con la planta de menos de 250 defensores y defensoras públicas penales nos vemos sumamente limitados en las asistencias. Tal es la sobrecarga de casos que para poner un ejemplo haya asignado un defensor público para hasta 200 detenidos, afirma la institución. Por ejemplo, en el área de crimen organizado, la asistencia técnica puede ser de 250 imputados para uno o dos defensores. Según la titular de la PGR, la mayor parte de los detenidos terminan pidiendo asistencia legal pública. La saturación de casos podría traducirse en defensas débiles de parte de los defensores públicos. No solamente significa el venir a ejercer una mera representación física, sino además preparar una debida estrategia de defensa. El Estado como tal deberá sentirse satisfecho de una condena si, solo si, se le ha dado el debido derecho de audiencia y de contradicción a todas las personas imputadas por el hecho delictivo. Para hacerle frente a la sobrecarga laboral, la Procuraduría General de la República está solicitando un refuerzo presupuestario para el próximo año de 5.4 millones de dólares. Para Tele2, Raquel Herrera.